Y en directo en Sin Complejos, pinchando en Ibiza, White FM y Sin Complejos. Mi nombre es Alejandro, pero como nombre artístico es Sevi Sánchez, vengo desde Salamanca, soy el DJ por excelencia con Sin Complejos, a todos los sitios donde vamos, pues allí va él, va la televisión. Bueno, discotecas está básicamente, está pinchando en Palma de Mallorca, está pinchando en Cádiz, León, está bastante, bueno, bastante movidito. Y luego en provincia, en Salamanca, donde estoy, de residente, estoy en una de las discotecas por excelencia de allí que se llama Camelot. Y nada, allí, buscándonos la vida. Pues nada, os mando un saludo fuertísimo aquí en directo desde el estudio White FM en Ibiza, a toda Castilla, un besazo muy fuerte desde aquí. Cuando queráis, pasaros a vernos y nos reímos juntos en directo. Me gusta el título de vuestro programa también, Sin Complejos, sí señor. Me gusta que la gente no tenga complejos, no tiene sentido a tener complejos. Saludo a los amigos de Sin Complejos y de la televisión de Castilla y León, ha sido un placer colaborar con vosotros. Esperemos veros el próximo año aquí en Ibiza, en White FM y obviamente aquí conmigo, Adam Vox, con Ángela Show, con Diana y con todos los que nos están ayudando para que nuestra gran familia siga creciendo día cada día. Os quiero, os quiero, everybody.